Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sentir, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez ni cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando, esto no es caso y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu carácter y no pasará Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sentir, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez ni cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando, es lo que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu carácter y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y no pasará Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez ni cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez ni cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Tal vez ni cosas mejores tendrás, yo leo lo que dejas